Entonces, no sé si les parece buena la idea que en la siguiente clase, pues, trabajemos la construcción de una máquina simple. No sé si les parece bien. Muchachos. Sí, profe. Está chévere esa idea, profe. Entonces, vamos a poner las condiciones de la actividad para que, por favor, si quieren, la vayan anotando. Bueno, la primera es que, pues, vamos a usar materiales, materiales, si ustedes pueden, pues, cualquier material, lo pueden comprar si quieren, o si no, material reciclable, ¿listo? Material reciclable, trabajar lo que tengamos en casa. Segundo, la actividad es para hacerla en la clase, no para traerla ya hecha, ¿listo? Es para hacerla en la clase. Tercero, yo ese día voy a sacar una nota por el avance, o sea, ese día trabajan y me muestran qué hicieron, o sea, profe, mire, yo hice esto y tal, pero me falta tal cosa, ¿listo? No entregarlo terminado, sino entregar un avance, ¿listo? Y la última, pues, asistir, porque, pues, la idea es que estemos ahí si tienen preguntas o eso, ¿listo? ¿Clara la dinámica? Sí, señor. Bueno, por favor, espero que no tengamos inconvenientes. Si no alcanzan a hacer la actividad en los 40 minutos que tenemos, yo no tengo problema. Entonces, ya la siguiente clase lo entregan terminado, porque, pues, yo ya sé qué hicieron y, pues, ya la siguiente clase lo tendrían terminado. Hoy, la idea es que se vayan pensando qué máquina simple van a hacer. Acuérdense que está la polea, está la rampa, está la rueda. Si van a hacer el tema de la rueda, entonces, que sea como una especie de carrito o algo que represente esa rueda. Entonces, ustedes... Pero fue una pregunta. Son los que se idean cuál máquina simple pueden fabricar, señora. ¿Eso es para hacerlo hoy en la clase? No, no, no porque, pues, nadie trajo materiales y, obviamente, yo tampoco les dije a tiempo, porque se había acordado que era hoy. Hoy concordamos qué vamos a hacer y en la siguiente clase, pues, ya lo fabricamos. Hoy lo que voy a hacer es iniciar un complemento del tema, que ya son las máquinas simples en lo que queda de clase y, pues, la siguiente tendríamos actividad y en la siguiente, pues, yo termino el tema. ¿Listo? Para que no nos quedemos solamente en negociar actividad, sino que vayamos avanzando. Pero, ¿hay preguntas en torno a la actividad? ¿No hay preguntas? ¿Seguros? No, señor. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, queda para la siguiente sesión. La siguiente sesión. Y vamos a hacer es, vamos a fabricar la máquina ahí en clase. No lo vamos a hacer, traer ya hecho, porque se quedan sin hacer nada. La idea es hacerla en clase. Bueno. Bien. Ya habiendo aclarado. Pero, ¿y deben ser los materiales que no tengo? Exacto. Ahí están las condiciones. Los materiales pueden ser los que ustedes necesitan. Si yo me voy a hacer, un ejemplo, si yo voy a hacer una polea, entonces yo digo, bueno, yo la puedo hacer en cartón paja. Yo por ahí tengo cartón paja, bueno, voy a usar ese cartón paja. Si no, pues, lo consigo. O si no, digo, bueno, yo como no tengo dinero para cartón paja, entonces voy a usar una caja de cartón de algún, no sé, de algún cereal o algo. Entonces, ustedes son los que se idean eso. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿ya hay más preguntas? ¿Ya puedo pasar al tema? ¿Todos bien? ¿Seguros? Bueno. Entonces, ya saben. Sí, señor. ¿Para cuándo es la actividad? Para el martes. Para el martes. En clase. Muy bien. ¿Hay que traerlo hecho o hacerlo en clase en trabajo? Hacerlo en clase. Hacerlo en clase. Listo. Muy bien. Entonces, aquí voy a compartirles la presentación que vamos a ver hoy. Bueno. Vamos a proyectar esto. Bien. ¿Todos podemos ver? Sí, señor. Listo. Voy a tratar de ser conciso con esto. Para no cansarlos mucho. Aunque, pues, la idea es que tengamos bien la información. ¿Alguien me puede decir de pronto qué entiende por máquina compuesta? Sí, profe. Profe, que las máquinas compuestas. Entonces, vamos en orden. Vamos en orden. Primero, Dívan. Porque, si no, no funciona. Brady y después Leonardo. ¿Listo? Entonces, Dívan, ¿y tú puedes comenzar? Que las máquinas compuestas son las que se enchuflan y, digamos, como la licuadora, la nevera, los drones. Bueno, la parte electrónica menciona, Dívan y listo. Brady, ¿qué puedes decir tú? Para mí, pues, las máquinas compuestas es que, uno, algunas máquinas que se representan se pueden utilizar por sí mismas y algunas necesitan de motores y, pues, también, como dijo Dívan, y también hay unas que se pueden enchuflar. Bueno, entonces, ella nos habla de máquinas independientes. ¿Listo? Leonardo. Señor. ¿Qué estabas mencionando tú? Señor. Tú estabas mencionando algo sobre las máquinas compuestas. Entonces, te estamos escuchando. Profe, pues, las máquinas compuestas son necesarias de nosotros, porque, pues, por ejemplo, el carro no se mueve si nosotros no metemos manos a los ales, el atleta, tampoco, pero no se mueve si nosotros. Bueno, yo te entiendo, pero no es como en sí el punto. Además, si hablamos de máquinas, no estamos hablando del tema del cuerpo humano. Eso ya es muy independiente. A lo que yo voy es a lo siguiente. Una máquina compuesta, como por allá mencionó Dívan y, obviamente, son aquellas que, gran parte, tienen un componente electrónico. Y, como mencionó Don Brady, también tienen cierto grado de independencia. No es que sea algo fijo en todas las máquinas. Hay algunas máquinas que sí necesitan intervención del ser humano, aunque en un menor esfuerzo. Como por decirlo, un ejemplo. El celular, pues, no necesita nuestra fuerza humana para que funcione. O sea, yo no tengo que mover alguna máquina o yo tengo que ponerlo al sol para que funcione. No necesariamente necesita depender de mí, pero sí para ciertas funciones. Digamos, para poder prender la pantalla. Entonces, yo lo que hago es oprimir un botón. Estoy interfiriendo en la máquina, pero yo no hago que funcione. Yo no hago que el botón es el que encienda el celular. Ya hay un mecanismo interno, una parte electrónica, como mencionó Dívan y, que posibilita esa tarea. Y, obviamente, el celular tiene cierto grado de independencia. Él solo puede actualizar las aplicaciones. Él solo puede descargar contenidos. Él solo puede conectarse a internet. Y él solo puede realizar el tema de las llamadas también. Aunque, pues, hoy en día ya se habla del tema de que se pueda manipular cualquier objeto electrónico a través de la voz. Entonces, es algo muy interesante porque ya prácticamente no tendremos que siquiera tocarlo. Ya con solo hablarle, el aparato va a funcionar. Entonces, ¿cuál es el punto al que voy? Una máquina simple, pasamos de que tenía un funcionamiento netamente humano. O sea, que nosotros teníamos que manipular esa máquina para que funcionara. Mientras que una máquina compuesta tiene más grado de complejidad y, a la vez, no va a requerir tanta intervención de nosotros como los seres humanos. Ella misma puede desempeñar ciertas funciones. ¿Listo? Esa independencia que mencionaba por allá, Brain. ¿Hasta ahí claro o hay preguntas? No, señor. Está claro. Bueno, entonces vamos a pasar a la introducción. Juan Manuel, ¿puedes ayudarme a leer el primer punto? ¿Qué sería? En el desarrollo humano no ha permitido grandes invenciones a las cuales ha supuesto una gran ventaja y mejora de la calidad de vida. ¿Puedes ayudarme a leer el segundo? Listo, Iván. Entonces, dame un segundo. En principio, nosotros teníamos máquinas que para poder funcionar dependían netamente de nuestra fuerza, de nuestra intervención humana. Obviamente, ciertas máquinas fueron evolucionando, nosotros fuimos inventando nuevas máquinas o mejorándolas a tal punto en donde teníamos mucha más ventaja y adicional teníamos una mejora en nuestra calidad de vida. Quiere decir que yo, aunque estuviera la rueda, por ejemplo, tenía que alar la cuerda para poder mover esa rueda, para poder mover la carga que estaba sobre unas ruedas. Pero resulta que yo después inventé el motor de combustión interna y ya por sí sola la rueda podía funcionar a través de un motor. Así mejoró mi calidad de vida porque yo ya no tengo que alar la cuerda para que se mueva la carga, sino que ya a través de un motor, ella sola, pues se va a mover. O sea, dependiendo de, ya el esfuerzo, pues se simplifica porque yo solamente decido es qué dirección va a tomar esa carga. ¿Listo? Sencillo. Iván, continúa por favor. Lo que hace unos siglos era impensable. Hoy en qué día se puede conseguir simplemente pulsar un voto y es que la electrónica ha sido uno de los mayores inventos de la humanidad. Bien, un ejemplo claro. Hace 100 años, bueno, un poquito más, 150, era impensable la televisión. No existía la televisión. La única manera que había cercana de entretenerse, que era muy parecida a ello, era el teatro. Pero las personas no tenían televisores en sus casas. Tampoco había celulares. ¿Profi, la radio? La radio tampoco existía. La manera de poder comunicarse era a través de las cartas. O sea, enviar a una persona en un caballo con las cartas y él repartía las cartas. Era más o menos algo así. Después apareció el correo electrónico con el que llamamos mensajero. Después, pues ya fuimos viendo que las máquinas fueron tomando un tema más a lo electrónico. O sea, ya existía el microchip, ya existían las baterías, ya existían diversas máquinas que por sí solas podían hacer diversas tareas. Un ejemplo claro, vuelve y juega el tema del celular. Hace 100 años nadie se imaginaba que nosotros íbamos a poder decidir con nuestro dedo qué opción tomar a través de un dispositivo, que es lo que llamamos la pantalla táctil. Hace 100 años no se pensaba eso. Era más tema de ciencia ficción. Otro ejemplo. Bueno, esto es más reciente. Nunca se pensó que un mouse se podría usar sin cable, porque ya apareció el tema de la manera inalámbrica. Entonces, era mucho menos el tema de las máquinas que funcionaban con electricidad, porque tampoco existía la electricidad. La electricidad es algo también muy reciente. Adivinen cómo era la luz antes. Era a través de velas, antorchas, fogatas. Esa era la luz en la noche, no había electricidad. El punto es que esos inventos que ha hecho la humanidad han resultado ser muy, muy beneficiosos para nuestro día a día. Por ejemplo, si no existieran los computadores o siquiera existiera el internet, la educación ahorita como la están teniendo ustedes virtual sería impensable. Sería muy difícil en estos tiempos donde debemos estar confinados. Entonces, si se dan cuenta, la tecnología ha aportado diversas funciones adicionales a las que ya antes teníamos. Entonces, ya no tengo que hacer tanto esfuerzo para mover una máquina, sino que simplemente le otorgo unos permisos a la máquina para que ella misma funcione. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno. Vamos a definir qué exactamente son. Nisi, tú me puedes ayudar con el primer punto. Señor, prefi. ¿Me puedes ayudar con el primer punto, Nisi? Las máquinas compuestas son aquellos dispositivos, son aquellos dispositivos mecánicos, son los cuales ha sido formado a partir de un o dos o más máquinas más simples, más simples, las cuales se conectan en series. Listo, déjalo así. Entonces, vamos a los puntos claros. Las máquinas compuestas son dispositivos mecánicos, mecánicos significa que ya son más complejos, los cuales han sido formados a partir de dos o más máquinas simples. Entonces, ya puedo ir imaginando qué tipo de máquinas se ha mezclado. El tema de la polea. La polea ya, hoy en día, se usa a través de un motor. Un motor es el que se encarga de elevar y bajar la carga. No necesariamente tengo que yo estar ahí. Entonces, hay una combinación de máquinas simples. Está la polea y está el torno. Aparece que el torno era el que permite bajar y subir cargas. Las cuales se conectan en serie. ¿Cómo es eso de que se conectan en serie? Pues claramente, claramente que pues no necesitan como un mecanismo simple, sino que ya hay una conexión entre máquinas. O sea, ya hay un enlace entre ellas. Ya entre ellas se pueden complementar. ¿Listo? Sola pues hace una función, cada una. Pero uniéndolas, me ayuda a hacer otra funcionalidad totalmente diferente. ¿Listo? ¿Claro está bien? Sí, señor. Bueno, Miguel. ¿Pero yo puedo leer el segundo punto? Dame un segundo que por allá, Miguel lo había escuchado antes. Miguel, por favor. Al estar conectadas de esta forma, cuando se activa una de estas partes de la máquina compuesta, el resto trabajan de forma coordinada, pudiendo ofrecer en conjunto una función que individualmente no podrían. Bien, entonces a lo que aquí vamos a mencionar en las máquinas compuestas, es que si la máquina simple era solamente un objeto, o sea, una estructura que solo cumplía una función, las compuestas pueden ofrecer varias funciones. O sea que tienen mucha más complejidad al ofrecer, pues, facilidades para realizar cualquier tarea. Si vemos acá las partes más importantes de este apartado, es que están conectadas. Una máquina es compuesta cuando está conectada a otra. El resto trabajan de forma coordinada, o sea, que hay una cooperación. Es como si varias, varias personas trabajaron en equipo. Pasa lo mismo con las máquinas, pudiendo ofrecer un conjunto, una función que individualmente no podría. Por ejemplo, la polea. Si yo la polea le quito el motor eléctrico que hoy en día usa, sin ese motor eléctrico me toca volver a jalar la cuerda para poder levantar la carga. O sea, vuelve y juega el tema del esfuerzo físico humano para poder hacer la tarea. Pero entonces, al agregarle ese motor que ya posibilita que ella sola suba y baje la carga, entonces facilita tanto mi trabajo y también, pues, le ofrece una funcionalidad que antes no tenía. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, vamos a ver unos ejemplos, una comparativa. ¿Cómo se puede leer? Entonces, miren acá, muchachos. Primero, préstenme atención, por favor. Vamos a hacer la comparación de máquinas simples a las máquinas compuestas. Entonces, acá tenemos las máquinas simples, mirenlas acá. Que, bueno, vemos la rueda, el tornillo, bueno, la rosca, aquí le dice la polea, la rampa, la cuña, que es la estructura del hacha, y la palanca, que es la que tienen esos martillos que ayudan a sacar el clavo, eso es hacer palanca. ¿Listo? Pero entonces, si se dan cuenta, son máquinas que uno dice, bueno, pero eso es muy común. Claro, porque son simples. Pero entonces, en las compuestas vamos a ver ya estructuras mucho más elaboradas. Entonces, en una bicicleta, ya vemos la combinación de la rueda, vemos la combinación de los engranes, que es lo que posibilita transmitir el pedaleo hacia la rueda de atrás para impulsarme. El molino de viento, que también ya es una hélice conectada a un eje que ayuda a moler el grano. La máquina de coser, que ya requiere energía para poder hacer su tarea de introducir la aguja en la tela, que antes, pues, toca manual. El microondas, que antes nosotros usábamos, era fogatas y eso para poder calentar nuestra comida. Hoy en día es el gas, hay estofas eléctricas. El microondas es también una máquina compuesta porque usa energía, y una tecnología que usa ondas, ondas para poder calentar el plato. El plato, por eso se llama microondas. Bueno, motosierra, que es el mismo serrucho, el mismo serrucho, pero ya con un motor que ayuda a cortar más rápido. Bueno, el tractor, que ya utiliza las mismas ruedas, pero el adicional del tractor es que ya tiene un motor de combustión interna, o sea, un motor que ayuda a impulsarlo. El automóvil lo mismo, el avión también tiene, pues, su estructura, es electrónica, o sea, maneja circuitos para poderse guiar en el aire, también usa gasolina, turbinas para poder impulsarse a través del cielo. El tren, que utiliza energía y también una serie de engranes para que puedan coordinarse todos esos vagones. La cosechadora, pues, es el mismo principio del tractor. Locomotoras, el mismo principio del tren, pero la locomotora es que utiliza, no utiliza netamente energía, sino utiliza, es vapor, es una máquina a vapor. Entonces, utiliza carbón, leña, para poder evaporar agua, y ese agua evaporada dentro de la máquina hace que funcione la turbina que lo ayuda a impulsarse. Y, pues, el submarino, que también es un resultado de mezclar la mecánica con lo electrónico. ¿Listo? Sí, una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? De esos 12, ¿cuál utiliza más energía? ¿Cuál utiliza más energía? Bueno, de los que tú mencionas, de los que vimos ahí, espera, quito este letrero. De los que vimos ahí, pues, utiliza más energía el submarino, porque hoy en día ya son nucleares, entonces utilizan energía nuclear para poderse impulsar. Acuérdense que un submarino no es que es algo que mida dos metros, tres metros, son cosas gigantescas. Pueden medir 50, 60 metros de largo y de ancho, por ahí, unos 10 metros, entonces es muy grande. La locomotora utiliza también bastante energía, porque utiliza carbón, leña, para poder impulsar su motor. Entonces, es eso. El avión también utiliza bastante energía, porque ellos no tienen un motor como los autos o los tractores o los submarinos. Ellos tienen, son turbinas, que son hélices gigantescas que se impulsan, que absorben grandes cantidades de oxígeno, y, pues, en el aire es donde mezclan el combustible con el aire para poder impulsarse. Las turbinas ofrecen mucho más impulso, pero, pues, el problema es que las turbinas funcionan ya sin el aire, o sea, funcionan netamente sin el aire. Los carros funcionan con un motor de combustión interna, o sea, gasolina, hoy en día son eléctricos. ¿Listo? Bueno, ¿más preguntas hasta ahí? No, señor. ¿Quién me había dicho que quería leer? Era la voz. Yo, Sofía. ¿Sofía? Ah, listo. Entonces, se llama a leer el apartado que está ahí. Bueno, las máquinas compuestas han ido evolucionando a medida que la tecnología ha ido desarrollándose. Las primeras eran mecánicas, pero con el descubrimiento de la electricidad, se fueron elaborando de eléctricas y miscas. Listo. ¿Mecánicas en qué sentido? Obviamente ya eran máquinas compuestas, o sea, necesitaban de engranes, de tornillos, de aceite, bueno, de cualquier manifestación mecánica de algo. Pero igual seguían dependiendo de la fuerza humana, aunque en una menor medida. Digamos, antes para el campo, para poder hacer los senderos para cultivar, tocaba a mano, o sea, tocaba con un asadón, con una pica, ir haciendo su sendero para cultivar. Después se implementó una máquina en donde uno solamente empujaba y en su engrane, pues, ayudaba a hacer lo mismo que en un tema manual, pero en un menor esfuerzo. Ya no necesitábamos el asadón para poder arar a la tierra, pero aún así teníamos que hacer esfuerzo para empujar la máquina. Hoy en día, pues, ya se usa máquinas, tractores, e impulsan una serie de cuchillas. Y esas cuchillas van haciendo en la tierra, o sea, van haciendo el hueco en la tierra para poder cultivar. Entonces, hoy en día ya se utiliza ese mecanismo. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes, hasta ahí? No, señor, profe. Bueno. Profesor, ¿sí me tocaba en la tierra? Bueno, ya con la electricidad, pues, ya se facilitaron bastantes cosas. Entonces, por ejemplo, antes de los celulares teníamos que ir a... ¿Por qué mi internet no está malo? Apaga la cámara, solamente deja activado el audio. Digamos, antes de los celulares, la gente para llamar tenía que usar teléfonos públicos. O sea, que tenían que ir a la calle y, pues, a través de una tarjeta o de una moneda, pues, poder llamar a la otra persona cuando no existían los celulares. Ya cuando se desarrollaron las baterías, pues, ya pueden existir los celulares y así la gente ya podía comunicarse a través de su celular. Pero antes los celulares eran cosas gigantescas. Ni siquiera cabían en un bolsillo. Tocaba guardar la segunda maleta. ¿Listo? Hasta ahí hay preguntas, inquietudes. ¿Todo bien? Profe, antes era simple y no había ni motores ni nada de eso. Exacto. Aunque habían mecanismos, mecanismos que ya eran complejos, no necesitaban electricidad porque, pues, no se había inventado todavía. Entonces, aunque ciertas máquinas facilitaron ya, máquinas compuestas, facilitaron ciertos procesos, aún así necesitaban intervención de la mano humana. Pero hoy en día ya nosotros solamente somos los que controlamos ciertas funciones. Por ejemplo, el del carro. El carro nosotros no hacemos que funcione el motor. Nosotros no tenemos unos pedales debajo del asiento que ayuden a impulsarlo. El mismo tiene un motor que lo ayuda a impulsarse y eso ya es un trabajo autónomo. Lo único que nosotros hacemos es mantener la máquina, o sea, saber en qué dirección va a ir el auto y cuando el auto se queda sin gasolina, pues llenarlo. Eso es lo único que nosotros hacemos. Pero nosotros no somos los encargados de que funcione el carro en sí, sino solamente coordinar ciertas funciones, no más. Eso es lo que hoy en día hacemos. Profe, ¿por qué el carro necesita gasolina? Porque el motor, el motor para poder hacer su proceso de combustión, necesita la gasolina para mover un eje, como se mueven los pistones, y esos pistones mueven el eje que ayuda a impulsar la rueda, o sea, ayuda a darle energía a la rueda. Si ustedes quieren hundir la información, pueden buscar videos en YouTube sobre el funcionamiento de un motor de combustión interna, o sea, gasolina, y ahí se darán cuenta de lo que les estoy mencionando. Aunque acuérdense que hoy en día, hoy en día, pues ya se habla de motores eléctricos, o sea que se conecta un motor que funciona a través de energía, con unas baterías. Eso es sencillo. ¿Listo? Muchachos, dejemos hasta ahí por hoy porque todavía falta un poquito. Entonces, para no... Profe, ¿cómo activo con un carro solar? ¿Uso energía solar? O también, Matías, como ya menciona, hay vehículos en donde ya tienen paneles solares en la parte de arriba del capó, de la carrocería, y pues va recargando su batería a medida que se va usando. O sea, que va recargando mientras usa. Y la energía que no necesita, pues la va almacenando para, en el caso de la noche, porque pues acuérdense que en la noche no hay posibilidad de tener energía solar. ¿Listo? Hasta ahí hay preguntas, inquietudes. No, señor. Bueno, entonces, muchachos, acuérdense que en la siguiente sesión vamos a trabajar la creación de la máquina simple. Entonces, por favor. ¿Listo? Entonces, por favor, para que no se les vaya a olvidar. Se va a hacer en clase todo, ¿listo? Pendientes del enlace de educación física, ya lo voy a enviar, porque pronto se me olvida. Entonces, ya se los voy a enviar para que lo tengan ahí listo. Muchachos, que tengan un buen resto de día. Hasta luego. Cuídense mucho. Cha pronto. Cha pronto. Cha pronto.